A menos de un mes para las dos últimas fechas de las eliminatorias a Qatar 2022, el comando técnico liderado por Ricardo Gareca está próximo a dar la lista de convocados de la selección peruana para los partidos contra Uruguay y Paraguay a jugarse los días 24 y 29 de marzo. Este lunes 7 de marzo, la Federación Peruana de Fútbol confirmó la conferencia de prensa del Tigre para este viernes 11 de marzo desde las 12 de la tarde. Como ya ocurrió en los otros llamados, los jugadores que militan en el torneo local serán los primeros en sumarse a los entrenamientos en La Videna. El primer encuentro será contra Uruguay en Montevideo, lugar donde ya se realizó la logística correspondiente para el estadía y entrenamiento. Se espera que la delegación nacional viaje el 22 de marzo. El día 23 entrenarán y quedarán listos para el partido. Con el objetivo de ganar todo el tiempo posible, el viaje de retorno a Lima será el mismo día del partido. El último encuentro ante Paraguay será clave sin importar el resultado que se consiga en Montevideo, teniendo en cuenta la posibilidad de clasificar al Mundial de forma directa. La Federación Peruana de Fútbol publicó los documentos enviados por la FIFA, los cuales anuncian a los árbitros encargados de impartir justicia en los encuentros frente a Uruguay, a desarrollarse el 24 de marzo en Montevideo y ante Paraguay, programado para el 29 de marzo en Lima. Contra Uruguay, en el Centenario de Montevideo, la selección peruana de Ricardo Gareca jugará con arbitraje de Anderson Garonco y estará acompañado de Bruno Pires y Cleber Gill. En el cierre de las eliminatorias Qatar 2022, Perú recibirá en el Estadio Nacional a Paraguay y el arbitraje asignado es de argentino con Fernando Rapalini a la cabeza. Sus asistentes serán Diego Bonfa y Maximiliano del Yeso.